Fue presentado en Medellín el informe anual de la situación de los defensores de derechos humanos en Antioquia. Hay preocupación porque siete dirigentes y líderes sociales han sido asesinados en el Valle de Aburra. Según representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos en Antioquia, este año aumentaron las amenazas y las muertes de líderes sociales y comunitarios en el departamento. Entre enero y noviembre registraron 248 agresiones, 79 amenazas, 71 heridos y 19 defensores asesinados en las nueve subregiones. Una de las características de este año también es que se han aumentado considerablemente y muy proporcionalmente, pues en una proporción muy grande, las amenazas contra los defensores de derechos humanos en Antioquia. En el Valle de Aburra, según el Instituto Popular de Capacitación, la situación es complicada para los defensores de derechos humanos, teniendo en cuenta que en 2016 dos dirigentes murieron violentamente y este año la cifra ascendió a siete. Siendo la subregión del Valle de Aburra, la subregión donde más agresiones se registran con los defensores y defensoras de derechos humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín reveló que acompaña a 12 defensores y líderes comunitarios que han denunciado amenazas y anunció que presentará el primer semestre el próximo año la política pública de derechos humanos y paz. Con el gobierno departamental y nacional venimos evaluando y haciendo seguimiento para las medidas de protección o los riesgos precisamente que en unos sectores de las subregiones llegan aquí a la ciudad para brindar la atención y protección. El informe finaliza señalando que el 40% de las agresiones contra defensores de derechos humanos provienen de la Fuerza Pública o el ESMAD.